No ha sido poca la contribución de Héctor Martínez a que su cooperativa de créditos y servicios acumule 8 millones de litros de leche en los últimos 8 años. Cada calendario le reporta a este destacado ganadero alrededor de 100.000 litros e importantes volúmenes de carne vacuna y de cerdo. Se hizo un esfuerzo y al llamado que se hizo por parte del país sobre el tema de la producción lechera y el trabajo que se va haciendo en las distintas entidades con la ganadería, ya se comenzó a ver resultados, o sea, fue un resultado muy por encima de años anteriores, o sea, del 2015, del 2014, gracias al trabajo, ya digo, que se ha ido realizando con el asesoramiento de un personal calificado, o sea, la universidad, la estación de pasto, la empresa con su frigada de reproducción y así como la siembra de pasto que se creció mucho también a raíz de la introducción de la morera, la moringa, o sea, todas estas plantas proteicas y la caña y el quingrán. Con unos 6.000 vacunos, de ellos 1.500 hembras en reproducción, la Abel Santa María ocupa un lugar distinguido entre las cooperativas ganaderas del país, ya que solo 11 de esos colectivos sobrepasaron al cierre del 2016 el millón de litros de leche entregados a la industria. Este año 2017 debe ser un año similar o mejor porque ya nos hemos preparado más con lo que es la alimentación y sobre los tratamientos hormonales para gestar un buen nivel de vacas incorporadas y novillas a la reproducción, o sea, que ya habiendo nacimiento, ya es un crecimiento en la leche porque a medida que si la vaca no pare, no hay leche, si la vaca no se atiende, no se gesta, o sea, que eso es una cultura que hay que tenerla desde que el ternero nace hasta que usted, la vaca, la va todos los años gestando, después va incorporando la hembra en su momento, con su edad y su peso, la vaca que no le caiga en celos, usted le pone tratamiento, le da distintas culturas como es el masaje y demás para tratar de que la vaca le para todos los años y que la hembra incorporada de 24 a 30 meses y con el peso requerido para poderla gestar. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.